a continuación en este vídeo veremos la entrega de reconocimientos a personas e instituciones destacadas del congo en el marco de la celebración de los 89 años de historia de esta ciudad y 40 aniversario de la casa de la cultura acompáñenme en este vídeo y sean bienvenidos a chacón tronic el congo pasaremos a la entrega de reconocimientos a los congolenses destacados les daré lectura al diploma que se entregará la alcaldía municipal del congo y el ministerio de cultura otorga el presente diploma de reconocimiento a ciudadana o ciudadano destacado del congo por considerarse de mucho valor para la historia de nuestro municipio del congo de la ciudad del congo a ramos alcalde municipal y jose ramón vanegas director de la casa de la cultura se le hace la participación a pasar al frente a cedia peniente de los ingenieros y ciudadanos de acá de nuestro municipio asistimos el llamado a inco music band Destacado ciudadano y docente de su municipio, Eduardo Linares Instituto Nacional del Congo Se le hace la atenta invitación a pasar al frente a José Ramón Manegas, 25 años como director de la Casa de Cultura de Icona Cultural del Congo Llamamos a Rómulo Zabaleta, ciudadano y pastor evangélico destacado del Congo Se le hace la atenta invitación a pasar al frente a Víctor Manuel Chávez, ciudadano destacado, creador del escudo y bandera oficial de nuestro municipio Ahora, hacemos el llamado a un ciudadano y empresario destacado del Congo como lo es el señor Eduardo Linares Se le hace la atenta invitación a pasar al frente a la señorita Diana Lisbeth Pérez Pásquez, ciudadano destacado del Congo en primera edición de Fútbol de Familia de El Salvador Invitamos a David Samayoa, ciudadano destacado, músico y artista polipagético Gracias por ver el vídeo La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Invitamos al cliente a Cruz Verde, el Congo, institución altruista de socorro. Le invitamos a Comandos y Salvamento, el Congo, institución altruista de socorro. Le invitamos a Comandos y Salvamento, el Congo, institución altruista de socorro. El señor Gennaro Sormillo, ciudadano destacado y ex mundialista de 1970 de nuestro municipio. Guillermo Aulio Mancilla Portillo, ciudadano destacado del Congo. Le invitamos a invitar a Casaracuente al señor Héctor Ovidio Morán, ciudadano y empresario destacado de nuestro municipio. Señor Israel Salazar, ciudadano destacado en las artes plásticas y muralismo. El señor Salazar, ciudadano destacado del Congo en una generación de las artes plásticas. Excel es hija del señor Salazar. Invitamos a Catherine Salinas, ciudadana destacada del Congo en primera división de fútbol femenil de El Salvador. De igual forma, se le hace la atenta invitación a pasar al frente al señor Mario Valencia, ciudadano destacado en el fútbol local. Señor Milton Flores Hernández, ciudadano y empresario destacado del Congo. Las personas que han recibido el reconocimiento pueden tomar asiento. Se le hace llamado al señor Moisés Benjamin Riva, ciudadano destacado como artesano local. Señor Oscar Orlando Serrano, ciudadano destacado en tenis de mesa. Se le invita a pasar al frente a la señorita Esperanza Górez, ciudadano destacado en la Comunidad Típica Nacional. Señor Ovidio Antonio Baños, ciudadano destacado, exalcalde y empresario del Congo. A continuación, pasarán al frente a los centros educativos. Se le hace la atenta invitación al centro escolar Anselma Sánchez de Mancilla. Ahora hacemos el llamado al centro escolar El Congo. Se le hace la atenta invitación a pasar al frente al centro escolar Unión Sánchez de Mancilla. Escuela de Educación Parvularia del Congo. Colegio Alfrofino de Congo. Tendremos un cierre al evento dirigido por el licenciado Monserio Ramos, alcalde municipal. Quiero darle las gracias a todos los que nos han acompañado, a mis invitados, a la mesa de honor, a estas chicas bellas del Congo, padres, alcalde, diputados, regidor. Los chicos que han estado presentando esta actividad, gracias. Tengan por seguro que vamos a seguir trabajando por el municipio. Los que han recibido su reconocimiento este día es porque ustedes han dejado una huella clara en la historia de nuestro municipio. Desde la trinchera donde Dios la vida nos ha tenido, en sus diferentes habilidades, tal cual también los empresarios que apoyaron esta actividad. Y es gracias al apoyo de todos ellos. A toda nuestra gente bella del Congo, darles las gracias infinitas por el apoyo, por las muestras de respaldo a esta gestión. Que Dios les bendiga y muchas gracias por habernos acompañado este día. Con eso concluimos este acto en conmemoración al 89 aniversario de la fundación de nuestro municipio de Congo, y los 40 años de fundación de la Casa de Cultura. Agradecemos la atención brindada de este evento y que Dios la bendiga. Bueno amigos, hasta aquí llega este video. No se olviden de suscribirse, darle like, activar la campanita y compartir este video. Éxitos y bendiciones. Hasta la próxima.